Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva cápsula especial de la Feria Regional del Libro y la Lectura Félix 2016. Usted sabe que nosotros somos el programa oficial, estamos aquí patrocinando y ayudando a que todo esto funcione. En este mega evento que estamos realizando, UNER, Unión de Escritores de Rancagua, Primeros Pasos de Ediciones, Villanante Literario, con el financiamiento del Consejo de la Arte y la Cultura en la región de O'Higgins y el patrocino de importantes, digamos, empresas, organismos como la Municipalidad de Rancagua, o el Teatro Regional, el Museo, Sexta Visión, desde luego, y un montón de otros que hacen esto posible. Como les decía, estamos en el Paseo Estado, estamos entre Gamero y Vieta, más tenemos un escenario central que está en la Plaza Marzarino Champañán, al frente del Minuto Tují, y con un montón de actividades, son 30 actividades, 42 están, y todo sin ningún costo. Usted puede venir aquí, disfrutar, y adquirir libros, y entrar a las charlas, a las presentaciones de libros, a los eventos musicales, y disfrutar de todo esto, ¿no? Tenemos muchos invitados locales, es una feria regional, como dice su nombre, les damos énfasis a eso, pero también tenemos grandes invitados del país, incluso a nivel internacional. Estoy aquí ahora en esta cápsula con Lili, se volvió a Lili. Hola, Padito. Hola, ¿qué tal? Estamos bien. Sí, qué bueno, bueno, Lili tiene un puesto aquí, uno de estos 40 están de los que hablaba, está con los trabajos de Lili, y bueno, de Roberto también. Sí, Roberto Carreño y Reinaldo la Cámara. Y de Reinaldo la Cámara. Así que es un puesto dedicado casi completamente al arte visual, por ahí también a la escultura, ¿no? Sí, somos como bien variados. Bien variados, sí. Cuéntame, ¿qué es lo que podemos encontrar en tu stand para partir? ¿Qué es lo que hay ahí? Lo primero es agradecerte, agradecerte que nos hayas valorado, que nos hayas invitado, Pabito, que te lo hice también llegar personalmente y decirlo públicamente, muy agradecida por esta participación. Me siento privilegiada de estar entre todo este stand que seleccionó Pabito, relacionados con la cultura, con el arte y con la lectura. Me siento bien, muy contenta de participar y mi trabajo que yo estoy ofreciendo en este momento está relacionado con el arte. Realizo aros, como estos que estoy trayendo acá, que son pinturas en miniatura. Yo las convierto en aritos, entonces son joyas artísticas pintadas a mano. También estoy ofreciendo con acrílico, sobre tela, es como una pintura en miniatura. Yo las preparo, la cosa es que quedan ahí, incluso uno se puede bañar, no les pasa nada, se doblan, a prueba de guagua, de todo. Y livianito, eso es lo principal. También traemos de Roberto Carreño los kamishibai. Él hace la maletita de teatro que se llama teatro de papel. En este caso es un teatro de madera para estar pasando las ilustraciones que también las pintamos nosotros y que son cuentos ilustrados, con nuestras versiones de ilustración. Y tengo una novedad que estoy hoy día promoviendo un cuento ilustrado por mí y también versado, realizado por mí, que se llama Lili de la montaña. Sí, sí, te vi delante, te fui a buscar y estabas ahí, había harta gente en tu stand y me fijé que, claro, que estabas justamente leyendo esto, recitándolo de alguna manera. Sí, y estaba a punto de casi de ponerme a llorar. Llegué yo ahí a embarrarle, pero ya era hora de grabación, que leíamos eso. Oye, Lili, fantástico, ¿qué te ha parecido esta feria, esta fiesta? Me parece una hermosa iniciativa, un gran incentivo a invitar a conocer los editoriales de acá, la librería de acá de la región, el trabajo de investigación, porque yo estuve viendo, por ejemplo, un libro que explica todo lo que son los viajes en ramal, acá en la región, incluso hasta Zubel. Entonces, es como, hay historia, hay sensibilidad, hay un trabajo arduo de nuestros artistas que están acá repartidos en la región. Entonces, estar en contacto con ellos es bastante emocionante, porque es su entrega. En este momento ellos nos están brindando este regalo de que visitemos los stands y podamos trabajar, mirar sus ediciones, sus libros, preguntar directamente al autor porque están presentes. Entonces, es como lo principal, incentivar a la lectura, al arte, a la educación y también una inversión cultural. Eso me parece fantástico. Excelente. Lili, cuéntanos de tu trabajo, porque aparte del barro, de tu pintura, de tu estilo, hablemos un poquito de ahí, si quieres, hasta de tu trayectoria, de lo que has hecho en todos estos años. Háblanos un poquito para que la gente también... Siempre presente mis padres. Ya. Mi madre, profesora de arte, gran pintora también, Dinora Rosales, y mi padre también relacionada con la educación, profesor normalista y violinista. De ahí salimos seis hijos, todos profesores y todos también relacionados con nuestro trabajo, con la creación artística. Tengo mis hijos artistas y también mis nietos. Tengo cuatro nietos y toda la semilla. Yo le digo, este es un gel maldito porque tú no te puedes mentir a ti misma. Uno tiene que ser leal, fiel con tu vocación y sabemos los problemas, las vicisitudes que tenemos que pasar, pero somos valientes y estamos siempre en pos de nuestra realización y de nuestra valentía de crear. Mi trabajo comenzó como profesora de música. Yo estudié pedagogía en música, posteriormente me dediqué al teatro y sabía que me faltaba algo y era la herencia de mi madre, que eran los colores. Entonces, he estado viajando por todo esto y al final es un mismo lenguaje, que se cambia de área, pero la expresión es un medio diferente, pero en el fondo es exponerse a sí misma, ser honesta y salir afuera y mostrarse. Claro que sí. Oye, Roberto se iba a desfrazar de... De depredador. Yo paso acá y le digo, ¿dónde está el depredador? No ha llegado. Mira, tenemos a Roberto Carreño, a lo mejor muchos lo conocen como el depredador. Sí, es un personaje digno de ver. Yo te entiendo que está como impaciente porque causa mucha sensación de verlo, todo su disfraz con material reciclado. Es un tigre que hizo el mismo, con material, y además tiene hasta el sonido, tiene la misma... Todo un trabajo también de investigación. Todo exactamente igual, claro que sí. De ver sus movimientos como un reptil, de también estar sincronizado con los movimientos y el sonido, como dices tú, la parte de la manera de expresarse del depredador. Y es formidable porque abre la mandíbula, la sierra, mueve los ojos y la máscara es una caja de pizza. Entonces cuando uno empieza a conocer más allá este disfraz, es realmente admirable el ingenio de Roberto. Es una escultura viviente con materiales contemporáneos. Y la vamos a tener aquí en la feria, creo más ratito, si no mañana. Vamos a decirle ya. Pero teniendo, él ya dijo que habiendo menos calor... Está comprometido. Sí, qué bueno. Bueno, oye, tú también estás haciendo, bueno, has hecho talleres durante muchos años. ¿Estás todavía haciendo talleres? Sí, sí. Cuéntanos de eso, si querés invitar a la gente porque es importante que puedan aprovechar esta instancia. Bueno, la experiencia, los años no pasan en vano. A raíz de todo mi quehacer artístico, estoy realizando talleres que son integrales. Tengo un taller muy bonito que se llama Desarrollo Personal o Autocuidado y especialmente para mujeres. Porque yo soy mujer, entonces es nuestra temática. Podría hacerlo a lo mejor para varones, pero me siento más ajena, más lejana. Y es un taller de crecimiento personal donde está incluida desde la respiración, la expresión corporal, el trabajo con los colores, el trabajo con mi voz, el trabajo con el teatro. Y realmente tiene un resultado bastante óptimo porque ahí uno toma conciencia a través de uno mismo y el arte te conecta inmediatamente a tus emociones, a tus sensaciones, a tus ideas, a tus pensamientos y al mundo interno. Porque tenemos todo este mundo subconsciente que el arte inmediatamente, tú vuelves a una colonia, dices, oh, me echaba recuerdos cuando mi abuelita me llevaba a misa. Entonces todo esto es un trabajo con uno mismo, uno es el capital. Oye, ¿y dónde, cuándo, cómo, para que la gente sepa dónde puedo encontrar? Bueno, tengo varias maneras de trabajar. Uno, si me requieren, ustedes se juntan como mujeres y hacemos un grupo en una institución, en una casa particular. En este momento estoy trabajando en un centro de terapias que es mi rayén cristal y también en parte en lugares, como se llama, en los lugares particulares, en casas particulares. Y también realizo, a través de UNOTEC, este mismo taller para educadoras de párvulo y para auxiliares de párvulo. ¿Dónde te encuentran la gente? Si está interesada, ¿cómo lo hace? En mi Facebook, Liliana Sepúlveda Rosales. También tengo otra página que se llama Los Aros de Lili. Ya. Y ahí podemos hablar todo lo que quieran para acordar de valores, lugares y horarios. Excelente. Lili, ya me hicieron así, tenemos que dejar esta equipe. Bueno, muchas gracias, Pabito, nuevamente. Invito a la gente, vengan por favor a ver esta feria preciosa, primera y única acá en Rancagua. Así que, un besito para todos. Excelente, yo no tengo nada más que decir, ahí está la invitación hecha. Así que, nos vemos en la próxima cápsula. Chao, que estén bien. Gracias. Chao. 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 Chao.